La Sala del Antiguo Mercado de Requena acoge durante estos días la exposición titulada Entretejido, de una joven artista franco-venezolana. Ella es Charlotte Bracho y es la ganadora de la beca Pedro Marco, en la que también participa el Ayuntamiento de la localidad, junto al propio Pedro Marco y la Escuela de Artes Plásticas de Requena y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a esta beca, un artista con proyección puede acceder a una residencia en Requena para dedicarse a su obra. Se trata de una colección de obras que giran en torno al casco antiguo de la villa y los telares que hace años se podían localizar allí, fruto de la estancia del artista en la localidad, gracias a esta beca, a la beca Pedro Marco. Primero me basé en la historia tejedora de Requena, fue lo que yo estuve investigando, la historia de la seda y me basé en eso para resaltar la, bueno, la delicateza del mundo tejedor y entonces hacer unos dibujos que resaltan esa idea y transmitirlo en una instalación también, que van resaltando digamos esas capas de historia, esa capa de memoria, pero algo que esos rastros de seda pero que siguen aquí en Requena y que me parecían maravillosos como algo de resaltar la venta. O sea, hay una serie de dibujos y una instalación en la que uno puede pasear y divertirse, bueno, ver de diferentes puntos de vista y apreciar con eso. Yo pasé mucho tiempo en la casa de la seda justamente y solo viendo un poquito del pasado, eso me encanta saber que hubo 800 telares, eso quiere decir que a un momento dado aquí había muchos tejedores que sabían tejer y me parece fantástico que hay esto en la memoria de Requena, me parece una cosa estupenda, yo creo que es lo que me encanta aquí de Requena y que la gente, yo les digo, estoy haciendo esa exposición investigando y me dicen, ah, yo bordo, yo hago guantillo, yo, mira, yo hago eso y hago de las faldas, bordo las faldas, me encanta la gente como también comparte eso. La muestra de Charlotte Bracho podrá verse en la sala del Antiguo Mercado hasta el próximo 31 de marzo.